Esta muestra es un ejemplo, pero no es un ejemplo esta noche, sino es un ejemplo de lo que ustedes hacen todos los días. Una muestra de lo que podemos hacer cuando hay políticas públicas de un proyecto nacional y popular, y mujeres y varones que se rompen el alma todos los días con el esfuerzo de su trabajo para mejorar la producción. Aquí en esta zona, que todos lo sabemos, es la principal cuenca lechera de toda Latinoamérica, realmente se desarrolla un modelo productivo inclusivo, porque los pequeños productores, las pequeñas productoras hacen que la economía regional del sistema lácteo sea no sólo algo bueno para unos pocos, sino que todos y cada uno de los vecinos de esta región han visto mejorada su vida a partir de la mejora del sector. ¿Cómo no vamos a estar convencidos que ese proyecto nacional, cuando funciona, no mira si a quien le llegan los beneficios votó o no a este proyecto, es inclusivo, es para todos, es para que lo compartamos, es para los 40 millones, eso es lo que estamos celebrando hoy aquí. Ser iguales en la diversidad, estar convencidos que estamos orgullosos de ser argentinos. Cuando protegemos la industria argentina, estamos protegiendo a todos y cada uno de los trabajadores, porque cuando no protegíamos la industria láctea, veíamos como uno de cada cuatro de nosotros se quedaba sin trabajo. Y Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, nos aseguran que nunca más eso va a pasar en nuestro país, eso es lo que estamos celebrando hoy acá. El gobierno de Cristina llega a cada uno de los cuatro rincones de la patria, el norte, el sur, el este y el oeste, pero también acá al centro de la Argentina. Trabajemos juntos por lo que falta, porque en estos 10 años nos damos cuenta que es mucho lo que podemos hacer juntos. Nos habían dicho que no íbamos a poder salir adelante, casi nos quedamos sin país allá por el año 2000, cuando pasaba uno atrás de otro los presidentes. Casi nos quedamos sin país cuando 25% de desempleo rondaba por toda la patria. Casi nos quedamos sin país cuando las decisiones en eso se tomaban acá, si no se tomaban en Washington desde el Fondo Monetario Internacional. Por eso en esta fiesta yo quiero decirles, tenemos un país con todo, un país donde las decisiones se toman en Balcarce 50 para los 40 millones de argentinos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina